Otro video más para ponerlo en el YouTube de este atardecer en el Rancho La Presa. Es bonito cuando todo está muy verde y aparte muy tranquilo, muy callado. Estoy muy caliente hoy, no veo ni cerdas alrededor. Algunas veces los coyotes vienen aquí, debajo de este árbol. Los coyotes se arriman hasta este árbol. Allá está pegando el sol por aquel cerro. No. 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 Gracias por ver el video.